De acuerdo con la gobernadora de los pueblos indígenas en Zacatecas, solo 0.37% de la población en el estado pertenece a alguno de estos grupos. Sin embargo, registra un crecimiento constante y sobre todo permanencia. Ante ello, la directora del Instituto de la Juventud, Alejandrina Varela Luna, detalló que también crece paulatinamente la presencia de jóvenes indígenas en las actividades escolares y productivas de la entidad. Tenemos el conocimiento de jóvenes que están siendo preparados en las universidades, incluso tenemos solicitudes de jóvenes, por ejemplo, decirte del Politécnico del Cañón de Juchipila, de la Universidad Politécnica del Sur. Es un joven que está estudiando su preparación universitaria y nos pidió apoyo porque aplicó para una beca de un curso de verano de preparación en tecnologías en la rama que él está estudiando. Entonces, sí hay jóvenes que están destacando. A pesar de ello, reconoció que todavía está pendiente la cuantificación de esta población y, sobre todo, la creación de programas específicos para el desarrollo integral de su sector juvenil. Desgraciadamente no contamos con una base de datos exacta de la población joven indígena. Zacatecas no es de los más altos a nivel nacional, pero sí nos falta la mejor esa parte de pulir exactamente cuánto de población joven para, obviamente, impulsar la formación de cada uno de ellos. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.